Hola que tal y bienvenidos a esta segunda parte de este vídeo tutorial de Substant Painter aquí en tutoriales Cames que les habla Cames Andrade entonces nos quedamos en Substant Painter donde estamos pintando nuestra navecita entonces vamos a seguir con ese tema voy a cerrar por aquí voy a darle en File voy a darle en New y voy a darle lo mismo aquí rápidamente cohete voy a abrir todo el tema y voy a darle OK listo tenemos el cohete ahora algo interesante que debemos aprender es el tema de pintar las partes en diferentes modos entonces como vimos antes podemos hacer el tema de que llueva sobre un modelo y aplicar un material y que tenga daños pero solo por una parte a la vez necesitaríamos un modelo completo para hacerlo de forma general entonces aquí tenemos dos una especie de dicotomía en esta página porque por un lado nos conviene tener todo separado para pintar de una forma independiente pero si quisiéramos que todos llevamos un mismo material y pues arreglarlo sería un poco más difícil voy a mostrar algunas técnicas de pintura de algunos sectores que es algo muy importante aquí por ejemplo voy a darle un Fill Layer aquí y voy a llenar este este esta nave de un color ops pero estoy trabajando en los alerones voy a trabajar en el cuerpo y voy a darle un Fill Layer y voy a llamarlo color base y voy a rellenar la primera parte del color rojo así pero digamos que quiero pintar la parte de encima después de esta línea la quiero pintar de otro color que debería hacer para eso bueno hay dos caminos primero desde 3ds max hacer una cuestión aquí está mi archivo de 3ds max y fíjense que está separado en diferentes partes pero podría yo adicionar lo siguiente podría decir que este este cuerpo de aquí podría agregarle un material distinto a las dos partes o a las partes que yo quisiera pintar aquí están por ejemplo cada una de las de las partes de los que se compone este modelo entonces digamos que voy a seleccionar el material de aquí voy a seleccionarlo a ver eso está poniendo muy lento a ver si algún día responde el 3ds max y ahí está ahí está me absorbió el material del cuerpo entonces lo que voy a hacer es hacer un multi material para que me agarre dos materiales en un solo modelo sin tener que separar el modelo 3d para pintarlo de una forma más cómoda entonces lo que haría sería lo siguiente iría y aplicaría un nuevo material entonces haría un material distinto esto funciona tanto para cinema 4d bueno en cinema 4d es más sencillo hacer esto o en maya sería algo más parecido en maya y buscaría un material que se llama el multi sub object por aquí está multi sub object ahí está y me permite tener dos materiales en un mismo modelo entonces podría ahora decirle a este modelo este modelo 3d voy a ir aquí y le diría que en front voy a ponerlo en front voy a seleccionar toda esta parte hacia abajo y voy a decirle todo esto también hasta acá que esto es el id 1 bueno ya está de hecho aquí id 1 y ahora lo que voy a hacer es invertir la selección o seleccionar el resto de cosas y voy a decirle que esta parte de aquí arriba todo esto de aquí es id 2 desde aquí id 2 cambiar el id en cinema 4d como les digo no es necesario porque tú puedes simplemente seleccionar algo y aplicar el material y él va a hacerte lo del multi sub object de forma automática aquí si hay que hacerlo un poquito distinto pero no importa listo tengo dos id estos polígonos de acá se llaman id 2 y este se llama id 1 entonces en id 1 voy a copiar ese material y lo pongo simplemente aquí como una copia y como el otro material va a ser parecido simplemente necesito que sea otro material voy a ponerlo acá como una copia y le voy a renombrar voy a entrar a él y le voy a poner top así y otro color por si las moscas para que no se confunda tanto ahí está listo lo que voy a hacer es ir atrás y aplicar ese material aquí al cuerpo y fíjense que ahora tengo dos partes tengo dos partes aquí sin necesidad de dividir el modelo simplemente voy a seleccionar todo esto voy a darle en exportar exportar seleccionado voy a dar la carpeta a este lo voy a llamar cohete2.fbx y voy a guardarlo listo listo voy a darle ok a todo aquí igual a en substance painter simplemente le voy a dar un nuevo archivo porque algo importante y maluco de substance painter es que no me permite actualizar el modelo tengo que hacer una escena totalmente nueva porque no me permite recargar el modelo hasta esta versión eso no se puede hacer no sé si de pronto en las versiones más actuales de pronto se pueda pero hasta ahora no entonces voy a seleccionar y ahora tengo que darle en cohete 02 voy a darle a abrir y voy a darle ok y fíjense que ahora me agregó la parte top y puedo pues poner un material distinto a esa parte de los materiales ponerle material aquí y al cuerpo ponerle otro material de forma muy 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 rápida así fíjense esta separación pero esto conlleva mucho tiempo y conlleva muchas cosas que a veces son incómodas como les decía antes por ejemplo si yo quisiera en la ahora ponerle algo de lluvia o partículas a este este modelo por ejemplo ponerle lo de la lluvia que hicimos antes solo va a afectar a la parte de arriba entonces tendría que ir a la parte del cuerpo y ponerle lluvia también pero no va a ser igual porque no va a ser afectado de la misma forma que si estuvieran unidas ambas partes entonces esto es una forma de hacerlo pero es una forma un poco no sé un poco digamos lo complicada hay otra forma de hacerlo que tampoco es tan fácil pero es un poco menos riesgosa para partir modelos entonces voy a darle voy a volver a otro modelo fall new discard y voy a darle en seleccionar el mesh que tenemos anteriormente que es el mesh 01 y ya está entonces podemos hacer lo siguiente voy a darle un fill layer de color rojo así y ahora quiero pintar la parte de arriba de otro color entonces para ello tendría que crear un nuevo fill layer voy a crear otro fill layer del otro color que quiero pintar por ejemplo azul así quiero este azul en la parte de arriba entonces podría irme a la parte de borrar y empezar a tratar de borrar esto pero bueno esta capa no se puede borrar entonces aquí es donde empiezan a jugar el tema de las máscaras así como en Zbrush o en muchos otros programas aquí también podemos hacer máscaras voy a darle clic derecho a esto y le voy a decir que me crea alguna máscara tengo dos posibilidades el white mask o el black mask el white me permite visualizar todo tal cual como está y el black me lo oculta y si yo pinto sobre eso sobre esa máscara negra algo blanco pues aparece lo que necesito entonces voy a darle en white mask ahí está y ahí sigue todo entonces ahora si me paro sobre la máscara me aparece una brocha con un material oscuro que solo me permite poner de blanco a oscuro donde blanco es 100% visible y donde el oscuro es no entonces si pinto por aquí fíjense que voy a ver lo que está abajo de esta forma puedo tener todos colores pero 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 fíjense que tengo que tener un pulso increíble para que no se me pasen los colores a donde no quiero que se me pase entonces si yo quisiera una máscara exactamente de los polígonos de aquí podría hacerlo a través de esta herramienta que está acá está de aquí le doy clic y fíjense que me permite visualizar los polígonos que necesito ahora lo que voy a hacer es visualizar este modelo de una forma más plana entonces por aquí en orthographic view me permite ver sin punto de fuga y acá si selecciono la máscara y seleccionó la herramienta tengo donde dice fill mode me permite seleccionar los triángulos los polígonos el fill mesh o sea si esto fuera algo aparte me permite seleccionarlo o seleccionar la uve en este caso la uve como vimos antes es totalmente unificada si esta uve estuviera apartada de aquí me podría servir y simplemente apartarlo aquí fácilmente pero no por ejemplo lo podría hacer con la parte de abajo vamos a hacerlo por ahora con la parte de abajo voy a ir acá y voy a decirle voy a seleccionar la uve y seleccionó esta uve de aquí a ver le doy señalar de esta forma lo tengo en blanco tengo que cambiar el negro para hacerlo rápidamente lo hago desde este botón y ahí está y fíjense de forma muy rápida ha hecho una máscara aquí que me permite ver el color que está debajo fíjense lo que ha pasado voy a crear este mismo proceso pero ahora con otro color por ejemplo tengo el azul aquí y me dejo ver el rojo pero entonces ahora yo quiero que el rojo esté pero presente en todo esto así que voy a tener que seleccionar todos estos polígonos así que voy a selección por polígono y voy a seleccionar esto todo esto y fíjense la máscara que me permite hacer y lo que estoy haciendo simplemente es enmascarar aquí tengo que tener mucho cuidado porque es seleccionar polígonos sin que se pase a esta parte de acá arriba así está bueno ahí ya se pasó entonces si se pasó ahora tengo que pintar de blanco esa misma máscara y se van ocultando así más o menos es la idea como para redondear el asunto de las máscaras y me permite hacer cosas increíbles con sin necesidad de ir a seleccionar el modelo y modificarlo simplemente con máscaras me permite hacer todo esto y ya digamos que así entonces ahora voy a quitar esta vista en perspectiva y voy a aplicar un material a este a este rojo este full layer rojo voy a ir a materials y voy a aplicar no sé iron rock y fíjense permite crear este iron rock oh bueno esto lo puso en todo bueno si lo puso en todo porque crea un nuevo fill layer pero no importa a ver si le doy iron shiny crea otro material encima de todo que se queda viendo no importa bueno ahí está por debajo y se ven las linecitas pero bueno creo que ya me entendieron el asunto de las máscaras vamos a ver más más del tema de las máscaras que esto es súper súper importante voy a eliminar todas estas cosas que tengo acá y por ejemplo voy a pintar algo voy a hacerlo un poquito más didáctico voy a coger un color y pinto así pero ahora creo una máscara una máscara black entonces fíjense que ahora lo que hace es ocultar todo si pinto de blanco este modelo ops perdón voy a quitar esta opción de aquí si pinto negro no pasa nada porque ya es una máscara negra pero si pinto de blanco me va a permitir ver lo que pinte debajo fíjense ahí está lo que está debajo y sería bastante genial ok vamos ahora con otro ejercicio vamos a agregar por ejemplo a traer imágenes desde nuestro archivo para agregarlas y hacer un stamp a nuestra nave entonces voy a darle en file y voy a darle en import resource y voy a darle en add resources casi se me cae un diente diciendo eso acá en la parte de abajo donde dice texturas hay un logo espectacular que es el logo de tutoriales cam es un canal en youtube con tutoriales espectaculares para aprender todo lo relacionado en 3d prontamente tendremos la página www.tutorialescames.com donde habrán espectaculares tutoriales de pago muy impresionantes bueno aquí me añade este logo o esta imagen algo muy importante súper importante por favor hagan un paréntesis aquí y presten mucha atención dejen de tocarse los huevos y escuchen esto las texturas que ustedes traigan aquí a Substance Painter solo van a funcionar si están en una resolución totalmente cuadrada es decir si traen una imagen que tiene 20 píxeles por 50 píxeles no les va a servir porque lo que hace Substance es volverla cuadrada como sea entonces les va a dañar la imagen tiene que ser por ejemplo si de 5 píxeles por 5 píxeles 10 por 10, 50 por 50, 1000 por 1000, 2000 por 2000 así siempre en medias exactas así que si no está totalmente cuadrada la imagen primero tiene que pasar por Photoshop para poder traerla aquí y si no él se les va a distorsionar es importantísimo que se graben eso porque si no se van a liar después bueno aquí me permite traer la imagen y me dice que está indefinido entonces esto quiero usarlo como una textura y luego me dice donde vamos a poner esa textura yo le voy a decir ponlo en el shelf o ponlo en la sección que tenemos actualmente y voy a darle import y aquí donde están las texturas me pone esto ok voy a utilizar ahora esta herramienta que está aquí que es la herramienta de proyección entonces voy a darle clic y la pantalla se pone un poco más oscura voy a buscar por ejemplo una nueva un nuevo layer donde voy a ponerle logo ahí está logo enter y voy acá donde dice a ver a ver a ver donde es la cuestión a ver en burst oh no estoy haciendo estoy en el cuerpo estoy en el logo y tengo que crear un no es normal no no está en stencil aquí está en stencil bueno entonces como active esto acá voy a activar aquí entonces voy a darle ahora voy a ir donde dice material aquí está y voy a buscar solo está activo la opción de color no puedo añadir ninguna otra más por ahora o bueno sí pero solo voy a añadir la opción de color solo quiero añadirle color a esto y aquí donde dice base color voy a arrastrar mi imagen ahí está y pum se pone ahora aquí en todos los dos visores lo que puedo hacer para modificar esto es con la tecla S la presiono y con las herramientas de navegación me permite hacer zoom hacer paneo y rotar pero no lo voy a rotar porque se me va a dañar entonces voy a buscar un espacio así y ahora voy a rotar la imagen voy a buscar la imagen y donde quiero poner ese logo entonces ese logo lo quiero poner aquí en la puerta por ahora así y ahí está ese repite varias veces pero podríamos modificar eso pero no vamos a hacerlo simplemente vamos a dejarlo allí y vamos a pintar simplemente vamos pintando pasando el mouse por encima por allí que aparezca el logo no importa si se nos hacen las copias adicionales pero ahí está ya tengo el logo y voy a ir al borrador ahora con la tecla control eso es algo importante con la tecla control y si hago movimientos horizontales puedo hacer más grande la brocha menos grande y si hago movimientos verticales con control presionado hago el feeder de la brocha más grande o más pequeña entonces voy a borrar esto que está aquí voy a hacerlo más grande así voy a borrar esto que ha quedado donde no debe esto también por aquí y esto también por acá y ya tengo una imagen en mi modelo fíjense que ha creado en esta capa que la puedo activar o desactivar puedo poner un material aquí y el logo va a seguir estando por encima incluso esta capa la puedo quitar y y bueno allí va a estar mi 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 logo es bastante genial esto puedo traer cualquier textura pero recuerden es importantísimo que sea una textura totalmente cuadrada para que pueda funcionar ok entonces vamos a ver algunas otras cosas para terminar bueno tenemos aquí diferentes opciones puedo crear aquí en smart materials y ponerlos directamente pero a esta versión de esta nave no le hemos hecho ninguna modificación en cuestiones de crear los baking maps todo esto está vacío así que no va a funcionar a la parte de acá podemos crear carpetas seleccionando diferentes grupos y creamos folders los podemos meter aquí diciendo que esta es la pintura número 1 en la parte de acá tenemos opciones donde podemos ir donde podemos ver cada uno de los materiales que tienen cada una de las capas así está y afectarlos con los diferentes modos de transferencia en la parte de acá ok entonces hasta este punto dejamos este tutorial recuerden si quieren apoyar este canal denle like al video si les ha gustado compártanlo en las redes sociales para que todo el mundo se entere suscríbanse a este canal para más y más tutoriales y por favor dejen su comentario de opiniones si tienen dudas por favor dejen allí trato de contestar búsquenme también en facebook como tutoriales camis y prontamente tutoriales camis punto com muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima y en la pantalla les dejo algunos vídeos relacionados que les pueden servir muchas gracias y hasta pronto chau